Bueno, ya empieza a hacer calor, es verano y toca tomar algo fresquito, así que tenemos este preparado de cereza y banana para hacer té helado. A mí me encanta el té helado, es una bebida que estoy tomando cada vez más. Y bueno, he visto este preparado de Naldi, tenía algo de bebida fría en la nevera, por favor siempre tened bebida fría. Y bueno, nos viene con este preparado granulado. Que he enseñado herméticamente. Y empieza a ver a pelátano, sí, tenemos estos granulados, por la luz nos parece la verde, pero esto es amarillo y rosado. Es puro azúcar. Y vamos a ver las formas energéticas. Aquí tenemos que de cada 10 gramos tenemos 9 gramos de azúcar. Claro que sí, esto es puro azúcar. Pero bueno, vamos a probarlo. Imagino que se le va a dar un par de cucharadas así. Según esto, todo esto da para 8 litros. Esto me recuerda a los tanks, de una forma extraña. Sí, está masada de azucarado. Bueno, vamos a probar qué tal. Sí, quiere algo más de sabor. Tampoco diría que es la panacea. Pero bueno, sí, parece... Parece un té helado. Yo soy más de tank, pero porque tiene un sabor mucho más azucarado. Y para un 90% de azúcar, que es esto, pues prefiero que tenga un mejor sabor. Pero bueno, el paquete te cuesta 2 euros, lo cual está bien. Es generoso. Da para 8 litros. No está del todo mal, pero no sería mi prioridad. Pero quizá durante esta época de Bronor sí que lo voy a utilizar mucho. No está del todo.